Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y es lo que estamos viendo, que todo mundo se está poniendo contra Israel. Ahora, todo está anunciado. Miren, quiero comentar algunas cosas antes de entrar al tema como tal. El presidente Mahmoud Abbas, de Palestina, dice que los palestinos son los cananeos originales. No, no, ese es un error garrafal terrible. Son migrantes jordanos, sirios y libaneses. No tienen nada que ver con lo que está diciendo este hombre. Ahora, otra cosa que va a suceder, permítame hablar rápidamente de varias situaciones. El 4 de febrero va a pasar otro asteroide más cerca de la tierra. Entonces el Eterno sigue avisando que él viene pronto y que los juicios ya se van a desencadenar. ¿Recuerdan hace un par de días el meteorito que cayó en Detroit y que causó un sismo de 2 grados? ¿Recuerdan también la falsa alarma en Hawái sobre un misil y que la gente aterrorizada tuvo que esconderse hasta en las alcantarillas públicas? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y toda la sodomía, el lesbianismo, las muertes, etcétera, etcétera. Todo indica que Yahshua viene pronto. Y Yahshua ciertamente nos está avisando. Ahora, la profecía del día de hoy tiene que ver mucho con el mes que acabamos de iniciar. El día miércoles 17 de enero de este año 2018, romano, fue Roscodes, Shabbat. Entramos al onceavo mes. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder el 31 de enero del año 2018? Va a haber una superluna, o sea, una luna muy grande, de sangre azul, así le llaman algunos, o una luna azul de sangre. Pero vamos a ver de qué se trata. Ahora, lo que me llama la atención, amados Sahín, pongan atención. ¿Quién está atento? Aleluya. Lo que me llama mucho la atención es que va a concordar con una fiesta de nuestro amado pueblo judío, la fiesta de Tu Bishbat, que es el año nuevo de los árboles. Ahora, esta fiesta, aunque no está en la Torah, el eterno Yahshua realmente no se refería a esta fiesta como tal. Pero sí, como es el Todopoderoso Yahshua, Él anuncia los tiempos. Entonces, sin embargo, aquí lo que queda claro es que el eterno se vale de todo. Va a permitir que coincida con el inicio del año de los árboles, lo que en el judaísmo se llama Rosh Hashanah, del inicio del año de los árboles. Ahora, ¿en qué consiste todo esto, el inicio del año de los árboles? Les vuelvo a repetir. Estas fiestas están en el Talmud. Yahshua Mashiach no avala el Talmud. Sin embargo, nos vamos a referir a lo que Yahshua dijo, a lo que Yahshua dice. Entonces, vamos a ir rápidamente, por favor, a Mateo 24. Vamos para allá a Mateo 24. Y vamos a ver que estamos prácticamente así. Y yo he venido diciendo, estamos así, estamos así, estamos así. Ahora estamos prácticamente a punto de nada. Entonces, en Mateo 24, y eso nos invita a estar más en santidad. En Mateo 24, capítulo 24, en el verso 32, dice, De la higuera aprended la parábola. La higuera es Israel, es Israel, ya lo recordamos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, así dice el 33, También vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y en el verso 34 dice, De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo, el verso 35, y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Lo que nos está diciendo nuestro Adón Yahshua Mashiach. Bueno, quiero que sepan esto y pongan mucha atención, mucha atención a lo que les voy a comentar. Lo que está diciendo el Eterno Yahshua Mashiach de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna, se está refiriendo prácticamente a la fecha profetizada, 31 de enero del año 2018 romano. Lógico, el Eterno no se basa al calendario grecorromano. No, pero sí quiero que sepan ustedes, mucha atención, que el miércoles 31 de enero del año 2018 es el 15 de Shabbat. Entonces, en ese día se va a ver una señal. ¿Cuál señal? Una luna, una superluna. Como no ha sucedido desde hace más de 100 o prácticamente 150 años. Es una luna de sangre azul que se le llama. Es un eclipse lunar. Ahora, esta señal es muy importante porque se va a estar viendo el... Aunque todavía es invierno, Amado Sahin, aunque todavía es invierno, ya se empieza a reverdecer todo allá en Israel. Vean ustedes, todavía es invierno. O sea, para el 15 de Shabbat, que será el 31 de enero del año 2018, en 12 días de que se está siendo filmado este video. Todavía es invierno, sin embargo, ya empieza a reverdecer todo en Israel. Y a eso se refiere Yahshua, de la higuera, prender la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, entonces, es un proceso. Ahora, voy a explicar de qué se trata todo esto. Vamos a ver algunas imágenes de cómo va a estar la luna. La luna, ahí la vamos a poder observar. Eso es. La vamos a poder observar. La luna, cómo se va a poner. Es una luna de sangre, nuevamente. De sangre y azul. A las 13.30 del horario internacional es cuando va a obtener su mayor esplendor, digamos. Y en esta otra diapositiva que estamos viendo, el área sombreada es donde no se va a ver el eclipse. Entonces, tengamos todo eso en cuenta para estar pendientes, amados ajín. Ahora, es un mensaje muy claro de parte del Eterno de todo lo que viene, amados ajín. Por lo tanto, mucha santidad. Recordemos los 70 años de la fundación del Estado de Israel. 70 años, una generación. y entonces, estamos a tiempo de nada. Por eso, nosotros estamos diciendo, berruaj, berjakala, om dribo, y el espíritu y la novia dicen bem. Ahora, para poder entender mejor esta señal, que es algo tremendo, ya recordamos las lunas rojas de sangre del año 2014, 2015, la señal de Betula, etcétera, 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 el eclipse que partió en dos a Estados Unidos el 21 de agosto. Entonces, todo esto está indicando que Yahshua viene pronto. Los juicios van a empezar a desencadenarse más fuerte todavía. Y quiero llevarlos, por favor, al libro de Joel. Vamos para allá, rápidamente, al libro de Joel. Y esto es lo que va a suceder exactamente en este 31 de enero que corresponde al 15 de Shabbat, el onceavo mes, el onceavo mes hebreo, hebreo. Recuerden, el eterno se basa a lo hebreo. En Joel, en el capítulo 1 y en el verso 6 y 7 dice lo siguiente, dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Entonces, recuerden que los profetas profetizaron para ese tiempo y también para este tiempo. Y en muchas versiones bíblicas te remite a Apocalipsis 9-8 de lo cual estaremos hablando en los próximos temas. Primeramente, la vaca 2. En el verso 7 dice, a solo mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Bueno, ahora, vamos a contextualizar todo para que no haya ningún problema en dudas de ninguna especie. Vamos al libro de Oseas. En el libro de Oseas, lo que quieren los países es que ir contra Israel, no reconocer que Jerusalén, Yehushalayim, es la capital de Israel. Pero el Eterno los pondrá en su lugar. Bendito es el Abacadosh. Oseas, porque no hay nada más que irrite al Eterno, que la gente se meta con su pueblo, con su tierra. En Oseas 9, verso 10, esto es muy importante que lo busquen rápido, Oseas 9, verso 10, dice, como uvas en el desierto ayer a Israel, como la fruta temprana de la higuera, de la higuera, en su principio vi a nuestros padres. Ellos acudieron a Valpeor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Y eso te remite a números 25, del verso 1 al 5. Recuerden, todo el pecado que cometió el pueblo. Bueno, desgraciadamente, ahorita hay mucho pecado en Israel. Hay mucho homosexual, mucho lesbianismo, mucho transvesti, entelabib y demás. La gente no está guardando Torah. Mucha gente no come kosher en Israel, come inmundo. Entonces, todo eso va a traer la ira del Eterno también. Israel no está entendiendo nada, absolutamente nada, los tiempos proféticos. Ahora, vuelvo a repetir, vamos otra vez a Mateo 24. Es muy importante que nos situemos en lo que va a suceder el 31, porque el 31 de enero del año 2018, ya en 12 días, porque de ahí en adelante se van a soltar más juicios todavía de lo que ya estamos viendo. Entonces, Mateo 24, verso 32, de la higuera, o sea, Israel, aprende la parábola, o sea, fíjense, dice Yahshua, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, ¿por qué dijo verano y no dijo primavera? No dijo otoño. ¿Por qué lo dijo? Lo voy a explicar. Miren, nosotros, para empezar, debemos de entender que debemos de estar preparados en Kedusha. En el verano, en el verano, prácticamente se hace la recolecta de todos los frutos, porque ya se entra a otoño, a las fiestas de otoño, que ya son Yon Teruah, la reconciliación Yon Kippur y Sukkot. Entonces, a eso se está refiriendo el Eterno, que viene a una cosecha tremenda de almas, pero también vienen juicios graves. Por eso el Eterno, dice en Mateo 24, 32 de la Higuera, aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. No dijo la primavera, sino se fue hasta el verano, que es donde ocurre la recolección de todos los frutos para prepararse a las fiestas, en el caso, por ejemplo, de la fiesta de Sukkot. Y es que en realidad no habría fiesta de Sukkot si no hubiera frutos que se ofrecería en Sukkot. Tiene que haber frutos para ofrecer en Sukkot. Entonces, por eso el Eterno está diciendo en verano, faltan un par de meses para que ocurran cosas que ni siquiera nos esperamos, amados ajín. Los que estamos estudiando como tú y yo, y yo los exhorto a seguir adelante en santidad, profecías, pues vamos a ir entendiendo algo de lo que el Eterno nos está queriendo decir así. Entonces, estar preparados totalmente en santidad. Ahora, vamos atrasito a Mateo 24 en el verso 6, ahí atrasito en Mateo 24 verso 6, dice así, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que aún no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, se tiene que desatar una guerra muy fuerte, esa guerra la tiene que parar el Antimashiach. porque se levantará el verso 7 de Mateo 24, nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos. Veamos lo que está sucediendo en el mundo, no podemos estar ciegos, estamos viendo que varios terremotos están sucediendo en varias partes del mundo, en terremotos en diferentes lugares. Ahora, quiero llevarlos a Lucas 21, Lucas 21, y ahorita quiero cuadrar bien la idea, amados aquí, tengan un poquito de paciencia. En Lucas 21, en el verso 11, dice, y los espero tantito, Lucas 21, verso 11, eso es, dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Todo se está cumpliendo, hermanos, amados ajín. Busquemos a Yahweh mientras pueda ser hallado. Por eso, vamos a Isaías 55, quiero llevarlos a Isaías 55, amados ajín, por favor, Isaías 55, en Isaías 55, en el verso 6, vamos para allá, los espero, tomen en cuenta todo esto, amados ajín, gracias al eterno, ya tengo un poquito más de voz, ya se me entiende mejor, Isaías 55, verso 6, dice, buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces, busquemos a Yahweh, tú busca a Yahweh, tú que no has hecho arrepentimiento, busca a Yahweh mientras pueda ser hallado. Y el verso 7 es una sentencia, dice el eterno, deje limpio su camino y el hombre inúico sus pensamientos y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él compasión y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, él es amplio en perdonar. Aprovechemos eso, amados ajín, avisa, avisa, avisemos, avisa tú, 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 tú que nos estás viendo a través de internet, todos acá, avisemos pronto porque el eterno viene pronto así también. Es manmiat en hebreo quiere decir que el tiempo prácticamente es muy corto. Ahora, en Lucas 21, vamos para allá nuevamente, en Lucas 21, vamos a ver lo siguiente, Lucas 21, en el verso 28, dice así, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces, recuerden, este video lo estoy filmando 19 de enero del año 2018, romano, en 12 días, será 31 de enero, miércoles, del año 2018, el 15 de Shabbat y concuerda con la fiesta del año nuevo de los árboles. Pero, veamos lo que el Eterno dijo y esto es muy importante, en el mes de Shabbat es cuando todo empieza nuevamente a reverdecer, aunque todavía es invierno. Tú lo puedes buscar en cualquier enciclopedia seria, en internet, cosas serias, busquemos siempre cosas serias, amados a Him. Ahora, hay personas que no están creyendo todo esto, entonces, pues, no lo toman en cuenta, la gente sigue su rumbo, su camino, siguen pecando, tomando, adulterando, fornicando, viendo pornografía, etcétera. Entonces, nosotros tenemos la obligación, al menos un servidor, y tú también, de atalayar, avisar, que el Eterno viene pronto. Por favor, vamos a 2 Timoteo para entender este mensaje todavía con más claridad. Vamos a 2 Timoteo, por favor, vamos allá, a 2 Timoteo, y en 2 Timoteo vamos a buscar el capítulo 4, en el capítulo 4, en el verso 1 y 2, 2 Timoteo 4, 1 y 2, dice, te encarezco delante del ojín y del Adón Yashua Mashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, debido a que él va a juzgar Yashua, a los vivos y a los muertos, está encareciendo aquí, está pidiendo, Rav Shaul, mal llamado Pablo, Rav Shaul a Timoteo, en el verso 2, que prediques la palabra, prediques la Torah, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que tener paciencia, sí, y la hemos tenido, yo la he tenido durante muchos años y la quiero seguir teniendo y eso no tiene nada que ver con que yo quiera anunciar más rápido la palabra y desde luego tú también. Y tenemos que tener doctrina y la doctrina es la Torah. Ahora, quisiera llevarlos a primera de Kefas, por favor, a primera de Kefas, en el capítulo 1 y en el verso 16. El Eterno es tres veces Kadosh. El Eterno viene por un pueblo limpio. Ya hemos estudiado algo en los misterios del reino de los cielos, del Mahud HaShemayin, sobre todo lo que es la santidad que tiene que tener la novia y quién es la novia, etc. Y si el Eterno presta vida y voz, yo seguiré ministrando ya en los próximos días a mandos a Him. Dice 1 Kefas 1, 16 porque está escrito o escrito está sed santos porque yo soy santo y el Eterno es tres veces Kadosh. Es tres veces Kadosh. Ahora, para los que ministramos, para ti que eres Roe, para ti que eres Aken, o sea, anciano, encargado de obra, para ti que tienes un ministerio, tenemos una responsabilidad muy grande. Para mí, para mí, empezando por mí, para mí son estas palabras de Yahshua Mashiach en Mateo 24. Vamos para allá rápidamente, amados a Him, en Mateo 24. No se trata de asustar a nadie, se trata de estar dando las profecías y cómo se están cumpliendo. Mateo 24, en el verso 44. Dice, por tanto, también vosotros estéis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entonces, si a mí me da este alimento, yo te lo tengo que dar rápido, te lo tengo que dar bien, te lo tengo que dar sin lucro, te lo tengo que dar sin ningún interés más que el amor. A Yahshua y al amor a ti como alma, como almas. Muy dichoso, dice el verso 46, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto, os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero ya después reprende a aquellos que no están anunciando, aquellos que no están anunciando y no están atalayando y siguen llevando una vida mediocre y demás. este mensaje yo lo tomé muy en cuenta desde que el Eterno me llamó para ministrar su bendita palabra. Guarda Torah, es lo mejor. Guarda el Shabbat, guarda las fiestas, guarda lo que el Eterno dice en su palabra. para ti que eres cristiano, no te ofendas, no te ofendas, te han engañado con la teoría de las dispensaciones, no hay un arrebatamiento para la iglesia cristiana, eso lo vengo ministrando desde hace muchos años, de que hay un Natsal, un rescate, un arrebato, sí lo hay, porque está escrito en la Tanaj. Pero ya lo expliqué en los cinco temas del Natsal y eso lo encuentras en el canal de YouTube Shalom132 en video y en la página www.soypaz.mx en audio. Entonces no es posible que la iglesia cristiana se vaya e Israel se quede para recibir más palos. No, no es así, te han engañado. Mencionemos, menciona los nombres correctos, Yahweh, Yahshua. No decimos aleluje, no decimos aleluje, decimos aleluya de Yahweh, de Yahshua. Una cita muy importante para todos ustedes que todavía están en el cristianismo y están siendo engañados porque mucha gente les está diciendo bueno, viene esta señal de la luna y ya viene el arrebatamiento, todos nos vamos. No crean eso, es un engaño, es un engaño de Hasatán y lo digo con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Vamos rápidamente para Apocalipsis 18, verso 4. Mientras tú sigas guardando el domingo como día de adoración, sigues siendo romano, sigues bajo el manto o más bien las nahuas del Papa. En Apocalipsis 18, verso 4, vamos para allá, búsquenlo rápido todos, no te ofendas, al contrario, da gracias al Eterno que se te está avisando a tiempo, no por mí, sino por el Eterno, da gracias al Eterno. En Apocalipsis 18, verso 4, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque viene juicio y juicio verdadero y juicio serio para ti, judá, oro para que el Todopoderoso te quite la venda de los ojos y reconozcas que Yahweh es Yahshua y que Yahshua es el Mashiach, que él es el Mashiach profetizado y al cual esperaban nuestros padres y yo oro para ti, judá, que sepas que tú y yo somos hermanos y nos abracemos prontamente, porque Yahshua vive, porque Yahshua vive. Ahora, todos a hacer Teshuvah, que es Teshuvah, Shuv, regresar, hacer arrepentimiento, guardar Torah, no mandamientos de hombres, ni de una religión, ni de otra, ni de otra. Y, bueno, pues, muchos hermanos que están en Alaska, en Hawái, en Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, van a tener una vista perfecta de esta super luna del 31 de enero, quince de Shabbat. Les suplicamos que lo filmen, que le tomen fotografías y si son tan amables, no las hagan llegar para ponerlas después aquí en la pantalla en la Keila. Ahora, invito a todos los Adontoqueas que pasen al altar, por favor. Pase también la orquesta y una vez que se termine este video, se tocará el Shofar y también cantaremos todos con nuestros amados ajín de la orquesta Yonsheva el Malhut. El Malhut. El Malhut se acerca, el Malhut. Y otra, una, otras, otras dos o tres Jalelot que sean de exaltación, como las fiestas, como Todopoderoso, etc., Majestuoso y demás. Amado Sahín, en doce días iniciará, se cumplirá una profecía tremenda, 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 ahí tienes ya todos los datos, este es un tema corto, pero es un tema de mucho peso y entonces se desatará aún más fuerte todo. Que el Eterno tenga compasión de todos, que el Eterno te bendiga y te guarde y permítanme antes de que se toque el Shofar y que cantemos en júbilo, bendecirlos con la bendición que Yahweh le dijo a Moshe que dijera Arón que diéramos todos los levitas. Llevarejeja Adonai Yahweh Beishmerecha Yadonai Yahweh Banabelecha Bihunecha Yisadonai Yahweh Banabelecha Bihunecha Beyashelecha Shalom